Ya no hay tiempo para hacer maletas ni trasladarse a los refugios. El ciclón Yassie arremete contra la costa noreste de Australia y las autoridades advierten a la población de que provocará gran devastación. Pocos han sufrido tantos desastres naturales seguidos como los habitantes de Queensland, paradójicamente conocido como el estado soleado del país. Pero lo peor podría estar llegando. Nadie debería dejar su casa ahora. El tiempo para trasladarse y evacuar ya pasó. Tienen que refugiarse allí donde están. Se espera que el viento y las corrientes aceleren en forma dramática. Para que se hagan una idea del tamaño, la fuerza y la intensidad de este sistema, a unos 450 kilómetros tierra adentro, seguiremos teniendo un ciclón categoría 3 12 horas después de que llegue a la costa. De acuerdo a los meteorólogos, la hora de llegada de Yassie no pudo ser más inoportuna. Llegó justo después de la marea alta, con lo que se espera que las olas inunden las zonas bajas. La población se adelantó a la llegada del ciclón, reforzando viviendas y acumulando provisiones, pero apenas han tenido tiempo desde que el lunes pasado golpeó el ciclón Anthony. Además, el estado se recupera de las peores inundaciones en décadas, que dejaron 35 muertos y miles de viviendas anegadas en un mes catastrófico, también desde el punto de vista económico. Para el vecino estado de Victoria, las últimas semanas no han sido mejores, con inundaciones de proporciones similares a las de Queensland, tras una sequía de gravedad récord. Luego, el agua dio paso a los incendios. Pero en Queensland, el ciclón Yassie será letal, según la gobernadora. Australia no ha visto nada parecido desde 1918.